La pasan a buscar y ella sin mirar, sube a cualquier Mercedes-Benz, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, que olvida los Mercedes-Benz. La pasan a buscar y ella sin mirar, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé. La pasan a buscar y ella sin mirar, sube a mi Baturé, 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 sube a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!